Buenas tardes, hoy es marzo 26 de sábado y hoy les voy a hacer el video del outfit del día y espero les guste, ayer no les subí video del outfit del día, hoy sí, espero que todos hayan amanecido bien y estén bien de salud y sus hijos, sus nietos, lo que tengan, estén bien de salud también, entonces aquí es el outfit del día de hoy. Hoy no me puse nada acá, bien acá, porque al rato vamos a poner, no sé, son unos tacos, entonces a mí me toca cocinar y para no tener que andar caminando, pero ya me puse algo cómodo para todo el día, so aquí está el outfit. So este es mi outfit, esta blusa, camisa, no sé cómo le llaman, pero blanca de Diddy's, I think costó $6.99, $7.99 something, ya les hice un video donde les enseñé la ropa, so yeah, no me acuerdo muy bien el precio. Y estos son los que agregaré en Shein, que les hice el try on hot de ropa de Shein, o estos son, y mis vans azules y blancos. Sí me iba a poner unos como taconcitos, pero me dijo, no, dije, ¿qué crees? ¿me pongo esto o me pongo vans? Me dijo, no, ponte unos vans. Ya como queda con vans, no más como porque ya tienen que ir a Home Depot, a traer unas flores, so yeah, ese es el outfit del día de hoy. Espero y les haya gustado, algo simple, algo cómodo. A mí no me gusta usar short, ya se los he dicho, la razón que me gusta este es porque está largo de aquí, entonces no sé mi celulitis, mira, ahí está el celulitis, y sí, está de tapar celulitis. Si los quieren, están en Shein, están largos acá, no enseñan nalga, nada. So yeah, por eso me gustan. Si no, no me pongo short, no me gusta usar short, porque no me gusta enseñar mis piernas tanto. Entonces, nos vemos en otro video del outfit del día. Cuídense, portase bien, ya sabes que quieren portar mal, me invitan. Hasta otro video, bye.